Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara algo tiene que me amparar Es mejor que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me juro de lo duro que fue vivir sin ti Diariamente te lo juro Aunque me agite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo fantasía sangana Es una cura tan mía y mi privada alegría Vale más que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da Amargura señores que a veces me da Ay es una cura tan mía y mi privada alegría Vale más que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara algo tiene que me amparar Pero de esa enfermedad Ay mira mamacita yo me voy a curar Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da No te lo niego mamacita Que para mí no fue fácil Mira por poco el dolor me mata Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la tengo yo Cuando yo estaba contigo era puño y bofeta Y ahora que estoy solito me haces falta Amargura señores que a veces me da Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura la tengo yo Aunque me agitas a veces loco no me vuelves tú no no Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad 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 Padre como de costumbre, me ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido omisionar mi nombre, aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Qué amable quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay demor en amarte como yo te quiero, caminar de tu mano, morir para ti Repudiarte en un mundo de amor inventado por ti Será caso que él jamás se enamoró, que a mis años nunca tuvo un amor Que hay demor en soñar, que hay demor en reír, que hay demor en ser joven y vivir Que hay demor en amar, que hay demor en sentir, que hay demor en cantar solo por ti Que hay demor en quererte como yo a ti te quiero Que hay demor en ser joven y en cantar y en vivir Amor A tu padre como de costumbre, me ha dado por que tú renuncies Al amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido omisionar mi nombre, aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay demor en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay demor en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano, morir para ti Repudiarte en un mundo de amor inventado por ti Y era caso que él jamás se enamoró Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay demor en amar, que hay demor en sentir Que hay demor en ser joven y vivir Que hay demor en soñar, que hay demor en reír Que hay demor en ser joven y vivir Que hay demor en quererte como yo a ti te quiero Que hay demor en ser joven, en cantar y en vivir amor Que hay demor en amar, que hay demor en sentir Que hay demor en vivir, en ser joven y vivir Que hay demor en amar, que hay demor en sentir Que hay demor en amar, en vivir, en ser joven y reír Que hay demor en ser joven y vivir, en ser joven y vivir Que hay demor en ser joven y vivir, en ser joven y vivir El amor no tiene fin Hay de malo en amar Hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides Que te alejes de mi Que no soy bueno para ti Y hay de malo en soñar Y hay de malo en reír Que de malo en ser joven y vivir Que de malo en querer ser Como yo a ti te quiero Que de malo en ser joven En cantar y en vivir amor Quiero hacerte el amor Y tú te alejas Quiero besar tus labios Y me esquivas Si te acaricio el cuerpo Estás muy tensa Y cuando llego al cuello No me dejas Quiero hacerte el amor Sin más respeto Que el que exige la piel Y la nobleza Pero hacerlo como los amantes Toda mía de los pies A la cabeza Quiero llenarte Quiero llenarte Llenarte toda Que nada entre los dos Te dé vergüenza Que puedas navegar Sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva Tu tibieza Quiero llenarte Quiero llenarte Llenarte entera Que aprendas del amor Mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va Ya no regresa Quiero hacerte el amor Sin más esperar Quiero hacerte el amor Quiero que sientas Que la vida se enciende Adentro tuyo Con el fuego que corre Por mis venas Quiero hacerte el amor Quiero sentirte Toda mía de los pies A la cabeza Quiero llenarte Llenarte toda Que nada entre los dos Te dé vergüenza Que puedes navegar Sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva Tu tibieza Quiero llenarte Llenarte entera Que aprendas del amor Mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va Ya no regresa Quiero hacerte el amor Quiero morderte los labios mamita Quiero llenarte toda Y sentirme dentro de tu cuerpo Quiero hacerte el amor Sentirte mamacita todita Quiero llenarte toda Quiero llenarte toda Y que aprendas del amor Mil cosas nuevas Quiero llenarte el amor Quiero llenarte toda Quiero llenarte toda Que el fuego corra por tus venas El fuego corra por tus venas No se da ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me muerto un suspiro Que mi amor callado se asciende con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas te sueño En loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado Porque ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Esta cobardía de mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad La miro de mi amor por ella La miro de lejos en mi cobardía Pero yo se lo que soy El dueño suyo en la realidad, en la vida Esta cobardía, esta cobardía Que es mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Me paso noches enteras Pensando en que la he gozado Con alma y a cuerpo entero Cuanto amor nos hemos dado Esta cobardía Esta cobardía De mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Esta cobardía de mi amor por ella Esta cobardía de mi amor por ella Esta cobardía de mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Se me agita la vea como una estrella en la inmensidad Yo le he tenido en mi amor por ella Yo le he tenido en mis brazos Yo le he tenido en mis brazos Borracha de mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Y pensar que ha sido en mi amor por ella Y pensar que ha sido un sueño Fantástica intimidad Este mundo es tan pequeño La ingrata no quiere más Me echó pa' un lado Esta cobardía Esta cobardía Hace que la vea como una estrella en la inmensidad El pasado año Más de 15.000 personas disfrutaron de su talento Este año tú tienes que estar allí aplaudiéndolo Desde Puerto Rico Y Tony Alex Y de México lindo El amor nos vuelve menso Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llantos Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo Era el amor Perdí a su amor por tonto Por reclamarle A lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo Mi enemigo era el amor Y por amor Y por amor Y lloré como un chiquillo Para pedir perdón Para pedir perdón Su corazón Su corazón Y a su corazón Y me lloré como un chiquillo 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 Tiene mi güera el amor Ya no he perdido todo Tiene mi güera el amor Le lloré como un chiquillo Tiene mi güera el amor Los celos me están matando Tiene mi güera el amor Ahora que hago yo ¿Te gustó hermano? Eres un tercero cualquiera Desde México Y por amor Y otra oportunidad te invito a yo Y por amor Por ti daría la vida en mi corazón Y por amor Por amor, por amor Por amor, por amor Y por amor ¡Me lo digo yo! Y por amor Oye Pancho Para mí ha sido un placer Y por amor Y por amor En el corazón de Sinaloa, México Y por amor Gracias Tito Nieves Gracias compadre Radio 85 Nueva generación Nueva generación ¡Suscríbete al canal! 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 Un beso tuyo me domina ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que es amor verdadero De olvidarla por favor Con tu amor Dame un beso sin fin Lléname de ti Hazme olvidarla por favor Con tu amor Suélame, libérame, amándome Con deseos irrevocables Hazme olvidarla por favor Con tu amor Y con tus actos Desprenda de mi licencia de aquella mujer Hazme olvidarla por favor Con tu amor Amor, 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 amor Yo nunca había sentido así el amor Hazme olvidarla por favor Con tu amor Hoy te agradezco El calor que has brindado en mi Hazme olvidarla por favor Con tu amor Te doy un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Con tu amor Con tu amor Con tu amor Será quizás que me has hipnotizado Será que me has dejado medio mal No sé, algo ha pasado, no me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual Será que tienes un poder oculto Será que me has gustado yo que sé No sientes que te huyo y sabes que sin cambio Lo único que quiero es el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba, de abajo, de abajo, de arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte la ti De arriba, de abajo, de abajo, de arriba, hora tras hora, día tras día Será que estoy perdiendo pa' mucha vez Ya sufro de pena Sientes que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar Más que me has fundido Y estoy enamorado Puede ser Sientes que es tu cuerpo Lo único que quiero Soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor Y arriba va, y abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte así Y arriba va, y abajo arriba Y ahora atrás, y ahora atrás Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Y tú has provocado tres canciones Deje el hecho En mi cuerpo he sembrado En tus hitos movimientos Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Ahora solo pienso en poderte Ahora quiero compartir mi vida contigo Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Me verte poco a poco porque quiero Amor y antes de entregarme mi vida Y perder todo el sentido Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Yo que era un tipo frío Ya no sé lo que pensar Que te parecen minera Ahora soy todo verano Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero beberme tu vida Quiero beberme tu vida Llegate de esa magia que en mi cuerpo siento algo final Se canto yo de fuego de nuevo, amo en tu amar Yo quiero, quiero beberme tu vida Quiero entiagarte de amor De abajo, de abajo, de arriba Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Yo que en un tiempo frío ya no sé lo que te da ¿Qué te parece mi Cali? Ahora soy todo venado Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida ¡Mami! ¡Ven aquí! ¡Mami! ¡Ven aquí! ¡Elón! ¡Cielo! ¡Muchas gracias! ¡Qué es lo que diga a todos! No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión Estrimiendo el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mí, porque te necesito Sin tu calor voy a morir de amor Enamorado de ti, vuelve a mi lado Tú me embriagaste de tus besos Y alucinamos nuestro amor Y yo bebi el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mí, porque te necesito Sin tu calor voy a morir de amor Enamorado de ti, vuelve a mi lado Enamorado estoy de ti, ilusionado Si, por eso estoy aquí Buscando tu sonrisa Que me da vida Enamorado estoy de ti, ilusionado Extraño esos deseos inquietantes Que rugen en mi corazón Enamorado estoy de ti, ilusionado Enamorado estoy de ti, ilusionado Amor, si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Enamorado estoy de ti, ilusionado Es que quiero hacerte el amor Con mi voz Si, mi amor Enamorado estoy de ti, ilusionado Es que tu me acostumbraste A enriagarme con tu amor Enamorado estoy de ti, ilusionado Enamorado estoy de ti, de ti, amor De ti, de ti Enamorado estoy de ti, ilusionado Por eso estoy aquí Buscando tus caricias Que me dan vida Siempre cada encuentro Parece el primero Me deshace el fuego que estaba preso en el corazón Y entre beso y beso Me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus regredos De tu calor De toda tu alma No es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casualidad que todos buscamos eso Eso, eso, eso Es difícil ver e imaginar nuestros deseos Es difícil saber lo que queremos Eso, eso, eso Cuando te acercas Yo me estremezco Tus labios viendo Yo te deseo Y entre tus brazos Me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro Parece el primero Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Y entre beso y beso Me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos De tu calor De toda tu alma No es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual Todos buscamos eso Eso, eso, eso Yo no sé pensar ni respirar Si no es contigo Yo no sé De ti me he vuelto adicto Eso, eso, eso Cuando te acercas Yo me estremezco Tus labios tiemblan Yo te deseo Y entre tus brazos Me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro Parece el primero Se desata el fuego Que estaba preso en el corazón Y entre beso y beso Me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos De tu calor De toda tu alma Yo te encuentro Cada encuentro parece el primero Cada encuentro parece el primero Se desata el juego sin ropa Me aferro a tu cuerpo sin ropa Coincidimos en el momento oportuno Cuando terminamos Yo te encuentro parece el primero Y vuelvo a rozar mis labios por tu piel Y se enciende el fuego ¡Ajá! 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 Cada encuentro parece el primero Charlamos, reímos, gozamos haciendo eso Cada encuentro parece el primero Con tu cuerpo debajo del mío Y dame tu amor, y dame tu amor así Cada encuentro parece el primero Tu manera de ser, tus encantos y fin son las cosas que me hacen amarte así Cada encuentro parece el primero Hay adictos de amor, de la entrega de tu cuerpo Siempre cada encuentro parece el primero Se deja del fuego que estaba preso en el corazón Siempre cada encuentro parece el primero Se deja del fuego que estaba preso en el corazón Siempre cada encuentro Me queda apenas tiempo Para una copa un beso El cuarto está de sello y ella está por llegar Tarde vuelve a casa, también aquí tú faltas Recuerda que mañana nos veremos igual Como cada viernes, la luz de la gente Tomados de la mano, amarnos diferente De nuestro lugar a finir y a soñar ¿Con quién no estás? De nuestra intimidad que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuestro lugar a finir y a soñar ¿Con quién no estás? De nuestra intimidad que nos hace pecar Nadie sabrá Las horas pasan lentas, espero tú no llegas Si toda mi impaciencia te veo llegar Como cada viernes, la luz de la gente Tomados de la mano, amarnos diferente Y de nuestro lugar a finir y a soñar ¿Con quién no estás? De nuestra intimidad que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuestro lugar a finir y a soñar ¿Con quién no estás? De nuestra intimidad que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuestro lugar a finir y a soñar ¿Con quién no estás? De nuestra intimidad que nos hace pecar Nadie sabrá De nuestra intimidad Nadie sabrá Nadie sabrá que tú eres mía Es que buscamos sin cesar, amar nuestros cuerpos, dejar nuevas huellas Nadie sabrá que tú eres mía Y así nos brindamos como amantes de verdad Nadie sabrá que tú eres mía Por eso aseguramos el encuentro en la intimidad Nadie sabrá que tú eres mía Llegamos el vacío y otros nos llenan de felicidad Cierra la ventana para que nos vean Nadie sabrá que tú eres mía Tu cuerpo y mi cuerpo entregando pasiones en la oscuridad Nadie sabrá que tú eres mía Solo tú y yo encontramos el amor con tanta afinidad Nadie sabrá que tú eres mía Y cuando marchas tu perfume Se conserva en mi almohada He dicho todo menos tu nombre Será que sí mi amor Digo cosas te miro tal vez Hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto Me enojo sin tener motivos En la arena del mar te calqué Pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan Recuerdos que me hacen heridas Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Yo vivo del mundo del tiempo Soy preso de tu amor es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Que arde mi corazón Será que estoy pagando una condena Cuando más te necesito aquí Será que esta tristeza Que hoy me enreda en tu presencia Volveré a reír Será que te amo tanto Que no puedo resistir mi amor Si tú no estás Si tú no estás Será que me has atado el corazón Será que es tan dañino Tanto amor Digo cosas te miro tal vez Hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto Me enojo sin tener motivos En la arena del mar Te calqué Pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan Recuerdos que me hacen heridas Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Yo olvido del mundo del tiempo Soy preso de tu amor Es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Que arde mi corazón Será que estás perdido en un infierno Si es lo mismo que vivir sin ti Será que te amo tanto Que no puedo resistir mi amor Si tú no estás Será que es tan dañino Tu recuerdo en tu presencia Volvería a vivir Volvería a vivir Será que me has atado el corazón Será que es tan dañino Tanto amor Será que sí Será que sí Será que es tan dañino Tanto amor Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Otra vez Maelo Ruiz Será que sí Será que sí Será que es tan dañino Tanto amor Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Será que sí Será que sí Será que es tan dañino Tanto amor Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Que arde en mí Será que sí Será que sí O sea que sí O sea que sí O sea que sí O sea que sí No nosen O sea que sí O sea que sí Es amor O sea que sí WA También O sea que sí Tanto amor Una tempestad Espírate demands Tanto amor Pasan los días, pasan las horas y tú no estás Siento el vacío y la nostalgia de no verte jamás Cómo decirte cara a cara que si tú te vas Muere mi alma en silencio, muere de soledad Y este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida y me ha robado el sueño Y ha pegado cenizas que aún no se ha llevado el viento Este amor de los dos, que una vez fue locura Este amor de ternura y de dolor Es un amor que me ha dado Dame tan solo la esperanza de que volverás Tu recuerdo solo hace que yo te ame más Te necesito como el aire a respirar Se va mi fuerza, mi sentido, pierdo mi voluntad Y este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida y me ha robado el sueño Y ha pegado cenizas que aún no se ha llevado el viento Este amor de los dos, que una vez fue locura Este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Este amor que me mata, este amor que no entiendo Acabo con mi vida y me ha robado el sueño Este amor que me mata, este amor que no entiendo Y ha pegado cenizas que se ha llevado el viento Y quien soy yo Otra vez Paelo Luis Y ha pegado cenizas que se ha llevado el sueño Este amor que me mata, este amor que no entiendo Dame tan solo una esperanza De que volverás Este amor que me mata, este amor que no entiendo Te necesito como aire a respirar Se va mi fuerza, pierdo mi voluntad Y este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que me mata, este amor que me mata, este amor que envenena el sentimiento Por favor señora no se me ofenda No desprecio su amor, comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta Pero entienda que yo, busco otra senda Un amor temprano con obra fresa Un amor natural Por favor señora no se me ofenda No la puedo querer Como a ella Como a ella Una flor artificial Así es usted Fiesta, restaurante, su concierto a las diez Y al final de esta función ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor señora no se me ofenda No desprecio su amor, comprenda Yo se lo agradezco Yo se lo agradezco Yo se lo agradezco, pero que pena No me gusta el visón, odio las pelas Una flor artificial Una flor artificial Así es usted Fiesta, restaurante, su concierto a las diez Y al final de esta función ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor señora no se me ofenda Mejor comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta Pero quiero que me entienda Por favor señora no se me ofenda Te digo que no Mejor comprenda Y no la puedo querer, no la puedo querer Como a ella Por favor señora no se me ofenda Mejor comprenda Que no es precioso amor Yo se lo agradezco, pero que pena Por favor señora no se me ofenda Mejor comprenda Una flor artificial Así es usted Otra vez Maero Ruiz Por favor señora no se me ofenda Mejor comprenda Es usted una reina, pero no puedo quererla Mejor comprenda Pues no tengo razones Distinto motivo para tenerla Mejor comprenda Son cosas de la vida Yo quiero caminar por otra senda Mejor comprenda Disculpe por favor señora Pero yo no soy, yo no soy, yo no soy quien la adora Disculpe por favor señora No se desespere Ya le llegará su hora Disculpe por favor señora Si usted va a encontrar así, así otra persona Disculpe por favor señora Que le debo que yo no pueda darle ahora Música 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 Música